Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Vivaldo, soy el subsecretario de Mantenimiento Vial. Y bueno, en esta ocasión quería contarles algunos trabajos que estamos llevando adelante desde nuestra subsecretaría. Bueno, el día viernes 2 estuvimos haciendo una recorrida con el intendente interino, Javier Ayastui, donde estuvimos mostrando un poquito todos los trabajos que se han ido realizando. En primer lugar, bueno, hicimos una recorrida por la instalación de los puentes. O sea, el municipio hoy ha llevado adelante una gestión importante con la compra de módulos premoldeados para construir puentes. Estos puentes más o menos son unos 6 de unos 2 metros de ancho, de base, por unos 50 de alto. Son todos modulares. O sea, viene un módulo que es el piso, un módulo en arco que es el puente en sí, una cabecera y, bueno, vienen las alas que es para que no se le caiga material o tierra dentro de las bocas. Esto es todo premoldeado. Se instala 100% con maquinaria y mano de obra del municipio. Y, bueno, es una tarea importante. Son aproximadamente dos días de trabajo. O sea, tenemos normalmente un día entre lo que es la apertura, o sea, se escuadra el lugar donde se va a trabajar, se arma el piso, se arman los módulos, bueno, después van las cabeceras, las alas, se lo tapa con una manta, que es un nylon grueso, que es de unos 200 micrones para arriba, o sea, similar a lo que es un silobolsa. Después se le vuelca tierra, se lo va compactando y, bueno, una vez que se produce el tapado, más o menos son unos 40 centímetros de tapada que lleva sobre los módulos. Ya con eso nos permite estar dentro de las tolerancias de peso que tenemos hoy como carga máxima, que son unas 30 toneladas. Ya, bueno, se han instalado tres. Uno en lo que es en la calle de las antenas del recreo, uno enfrente al recreo, ahí a Tapiales. El segundo se instaló en San Camilo y el tercero en el Tigre. Esta semana, aproximadamente, el día jueves 8, se comienza con el cuarto, que va a la altura de San Simón. Y, bueno, después estaría quedando un módulo más doble, que va en la calle que va a Segurola, acá entre la Sina Sina y lo que es el campo de la familia Maya. Y el último que queda, que es el uno doble, que va también en el Arroyo de las Rosas, en un brazo, que va, bueno, ya llegando a la ruta 56, para los que se ubican más o menos. Ese es el último de los módulos que se va a instalar ahora en esta primera etapa, por lo menos. Después, bueno, en la recorrida también estuvimos visitando la calle que va a Laquelú. Es una calle que va desde la ruta 74 hasta el cruce, donde vos podés hacer hasta Barandica, y hasta El Argentino, que también ahí hemos estado desarrollando algunas tareas. Se ha hecho alteo sobre la laguna, se canalizó, se zanjeó toda la entrada de lo que es Estancia Malpú. Y, bueno, todavía quedan algunas etapas en las cuales se está llevando adelante lo que es el acopio de tierra. Y, bueno, ya hay un tramo importante en el cual se ha hecho el volcado. Y, bueno, la verdad que la calle está quedando en muy buenas condiciones. Luego estuvimos recorriendo el sector que va desde el cruce de los Tres Pasos, hacia lo que es Segurola, donde, bueno, también se estuvo realizando alteo, acopio, en todo lo que es el tramo que va desde Segurola hasta Monsalvo. Ahí fueron más de 12 kilómetros de acopio, donde realmente, bueno, se solucionó un problema de años. Había reclamos de los vecinos de más de 25 años. Así que, bueno, creemos que con ese alteo aseguramos tránsito casi en cualquier condición, sobre todo porque, bueno, la calle tiene una excelente infraestructura de puentes y demás, que, bueno, lo único que le faltaba era altura a la calle. Y, bueno, eso se logró y, por lo menos, creemos que podemos asegurar tránsito casi en cualquier condición de climática, sobre todo de inundaciones, que es lo que más nos preocupa en este caso. Luego también hay un tramo que se realizó desde Monsalvo hacia la Ruta 56. En ese tramo, bueno, también se trabajó en el puente que en el lugar se conoce como el Arroyo Miqueo, donde ahí también el municipio está llevando algunas gestiones adelante, sobre todo porque estamos hablando de un puente que es de madera, con el ancho no reglamentario, o sea, hoy no está pudiendo pasar maquinaria agrícola o tránsito pesado. Y, bueno, ahí tenemos una gestión antivialidad, por lo menos para que nos pueda hacer un relevamiento de qué puente necesitamos y qué características tiene que tener como para cumplir con esas condiciones de tránsito. Y, bueno, luego habrá que hacer la gestión pertinente en cuanto a fondos y demás. Por ahora estamos en la etapa de evaluación. Luego de ahí también, bueno, se recorrió un sector que va desde Segurola hacia los Altos Verdes, que se conoce como la calle Angosta, donde, bueno, ahí también se hizo un trabajo importantísimo, de muchos años también pendiente, sobre todo porque, bueno, la calle Angosta, como su nombre lo dice, por ahí hay algunas cuestiones de infraestructura que no cumple, sobre todo el ancho. Y, bueno, eso hizo que a través de un trabajo en conjunto con vecinos, sobre todo los propietarios, se dieran tierra de adentro de la propiedad. Y, bueno, gracias a eso se pudo realizar un muy buen trabajo. Así que, bueno, ahí también agradecer a la familia Halliburton, a Ferro, o sea, a todos los vecinos de ahí, del sector, que, bueno, que aportaron la tierra, que es el material importantísimo para lo que es alteo. Así que también, bueno, se hizo todo de limpieza, se extrajeron árboles, se hizo alteo, bueno, algunos sectores se hicieron con motoniveladora, otros se hizo tierra con la excavadora. Así que, bueno, ahí también desarrollamos un trabajo muy interesante. Y luego, bueno, ya finalizando la recorrida, porque solamente se recorrió un tramo, se volvió por la calle del Aeroclub, donde también desde San Francisco hasta el cruce de los Tres Pasos, bueno, se ha hecho un alteo ahí con motoniveladora. Falta terminar, o sea, está concluida la primera etapa. Y, bueno, también se estuvo trabajando en todo lo que es puente, alcantarillas, se estuvo, por lo menos, pintando, tratando de señalizar. Y, bueno, más o menos eso es el recorrido que hicimos. Así que, bueno, la semana que viene estaremos charlando, porque vamos a continuar, así que, y mostrando un poco los trabajos que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, más o menos, es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que, bueno, esta arteria, que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Hermoso está. Bienvenida a las obras a nuestro pueblo. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto, obviamente, le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente, pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que, realmente, es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. y maipú y maipú y maipú entonces la planta Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura para convocarnos a lo que va a ser esta nueva edición de Entrando al Pago, esta fiesta que ya va a llevar su tercera edición y que realmente intenta, la idea es intentar recrear un patio de campo con sus entretenimientos, con sus atractivos para pasar una jornada diferente en un espacio como lo es la localidad de Santo Domingo. Esta localidad que abre sus brazos con su gente, con sus particularidades, en esta hermosa plaza Magdalena Escurra, donde tiene un hermoso corredor de árboles donde allí se pondrán las mesas para llevar adelante un hermoso almuerzo, un almuerzo que va a estar a cargo de la cooperadora de la escuela número 7, ya su directora, toda la gente se está poniendo en campaña para trabajar y vender la entrada que la van a poder conseguir a través de Facebook y a través de toda la gente que esté involucrada en esto de la escuela número 7 y desde la Secretaría, una entrada para comer el asado comunitario que será a un valor accesible de 170 pesos y junto a esto nuevamente continuaremos con el desarrollo como lo ha hecho Marruido desde la Secretaría de Deportes, junto a Pupi y a Magui, para el campeonato de Tejo, el campeonato de Chinchón, de Cartas, de Taba, haciendo todo desde la mañana esta parte recreativa de la jornada. Y cerrando esta tarde, esta sobremesa que vamos a tener luego del campeonato de Tejo y Taba y de Cartas y luego del almuerzo comienza la sobremesa folclórica y en este año va a estar a cargo de Walter Amadeo con artistas locales que también se suman y se van a estar presentando y esperamos que toda aquella gente que nació en Santo Domingo, que perteneciente, su pertenencia a este territorio, se acerque como lo hizo en los otros años, traiga su música, traiga su danza y también comparta esta sobremesa musical. Así que sean todos bienvenidos, va a estar este artista Walter Amadeo y vamos a cerrar, después luego de los artistas locales, con bailanta a cargo de Andrés Ferreira y su grupo. Así que una jornada extensa que empezará alrededor de las 9 de la mañana para ir cerrando en el atardecer. Así que a esperarlos a todos, a disfrutar de una tarde en Santo Domingo, condenando al pago este 25 de febrero, cerrando las fiestas de verano de nuestra localidad. Así que bueno, Santo Domingo los espera a ir a Santo Domingo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.